Academia Premier, imagen y desarrollo personal, abre sus matrículas 2014, en sus cursos de modelaje para niñas y jóvenes desde los 6 años, podrán aprender actividades como pasarela, maquillaje y protocolo, herramientas para desenvolverse con seguridad en todos los ámbitos. Inscripciones en Lincolnian 444, oficina 216, Fono 222-1049, Concepción, www.academiapremier.cl